Hola, mi gente. ¿Qué es lo que hay aquí otra vez de nuevo en Expolite 2022 Beyond? Ya tú sabes, aquí gozando, seguimos gozando. Y tengo una sorpresa. Ahora tengo un urbanero. A mí me encanta la música urbana. Tenemos a Sayel, que está aquí en los estudios, aquí en Expolite de OVM Radio TV. Sayel, bienvenido, Sayel. Muchas gracias. Estamos aquí en la Expolite 2022 Beyond. ¿Y viniste desde dónde? Vengo desde Massachusetts. Mira eso, viene de lejos para aquí. Yo me siento honrada. Háblame un poquito de ti, de tu música. Pero sabes que estoy curiosa. ¿Cuándo tú viniste a los pies de Cristo? Yo me reconcilié con el Señor a los 15 años de edad. ¡Guau! Pero esa edad uno está niño todavía. Uno pasa un proceso. ¡Claro! Se tienen mejores encuentros con el Señor. Eso llevamos desde los 15 años. Estamos aquí y seguimos luchando, caminando hasta que venga el santo. Eso es así. Eso es así. Siempre vamos a encontrar escorpiones y tropezando de vez en cuando. Pero Jehová con todo nos recoge, nos levantará. Amén. Hablame un poquito de tu proyecto, de tu nueva canción. Este nuevo álbum se titula HQVES. Lo dije así para levantar su curiosidad. Hasta que venga el santo. ¿Por qué hasta que venga el santo? Porque tenemos que seguir trabajando, no importando si es la música, dentro de iglesia, ministerio, el liderazgo. Hay que seguir caminando y luchando hasta que venga el santo. Eso es así. Y mientras se va acercando el momento de venir el santo, nosotros seguimos caminando hacia adelante porque vamos por más. Esta canción urbana que se llama Hasta que venga el santo, cántame un poquito. Sí, la canción que explica mejor el título del álbum, se titula Confiando hasta que venga el santo. Ok. Dice, hasta que venga el santo, yo seguiré confiando, si me caigo, me levanto. Oh, tú y tú y tú, que me estás trabajando, y me llevas de la mano si desgano. Y explica mejor Hasta que venga el santo. That was nice, beautiful. Oh, come on now. ¿Dónde te podemos conseguir a ti, Inágeno? Me puedes conseguir en las redes sociales como Alexis Sayel, en todas las tiendas de música digital como Sayel, este, YouTube Sayel Music. Tú estás en YouTube entonces. Sí, estamos en YouTube, Spotify, todas las tiendas de música digital, Instagram, Facebook Sayel, y ahí pues también conseguir toda nuestra música. Este es mi sexto álbum. Wow. Eso tenemos otros álbumes también online. Dios es bueno. Dios es buenísimo. Gracias por estar aquí, Inágeno. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Y que regrese, esta es tu casa. Sí, regresamos. Esta es tu casa. Amén, muchas gracias. Y recuerden, tumba esas paredes con alabanza. Eso es así. Ey.